La historia de Héctor y Josefina se resume en tres palabras, perseverancia, amor y fe. Héctor y Josefina se conocieron desde muy jóvenes en su natal Tenares. Luego ambos emigran a Estados Unidos por separado y así llegan a la histórica ciudad de Lawrence, donde comienzan cada uno sus vidas, adaptaciones y estudios. Héctor, ya un teenager, adquirió el flow de la época y a la vez adquiere su primer Mercedes Benz para ese tiempo, cual es notable que era su adoración. Héctor le dan la noticia de que Josefina también vivía en Lawrence, y así comenzaría la travesía de Héctor en busca del amor de ella. En ese trayecto, Héctor conoce al que sería su compañero de luchas, Rafelito. Al los dos estar enamorados de dos hermanas, esto los hace crear una amistad que va más allá de la hermandad. No fue fácil para Héctor conseguir el amor de Josefina, ya que habían pequeños inconvenientes, los cuales con el tiempo él fue superando. Héctor, igual que Rafelito, consiguieron el amor de las dos hermanas, claro, después de mucha lucha. Pasa el tiempo y la relación se fomenta hasta que deciden casarse por el civil. De ahí en adelante, la familia empieza a crecer y Dios los bendice con tres hijos maravillosos, Andy, Eric y Arlina. Después de más de dos décadas, han mantenido su relación basada en el amor, la comprensión y la fe en Dios. Mucho más podríamos decir, pero el tiempo no nos daría para contar toda la historia de esta linda pareja. Solo nos resta que todos al unísono le pidamos al Todopoderoso que siempre se mantenga como centro en sus vidas para que vivan unidos por siempre. Les pido, por favor, que nos unamos para recibir a nuestros nuevos esposos Héctor y Josefina Pita. Gracias por ver el video.